Señor Alcalde, hay varios temas por resolver. No se realizan patrullajes de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos, gasolina y personal. ¿Cómo lo solucionamos? Señor Alcalde, la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen. ¿Qué hacemos? Señor Alcalde, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de tres meses. Hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Qué les digo? ¿Preocupado, señor Alcalde? Señor Alcalde, la solución es la implementación del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Además, cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. ¿Control interno no es lo mismo que órgano de control institucional? No. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella. Mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Y el control interno es importante para esta municipalidad? No solo para su municipalidad, sino para todas las entidades del Estado sujetas a control, porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión, logra los objetivos y metas establecidas, protege los bienes y recursos del Estado y el adecuado uso del mismo, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo. Ahora que recuerdo, había una guía para implementar el sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Es lo mismo? La Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Por ello, ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno, agrupados y estructurados en tres ejes. 1. Cultura organizacional, el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad, que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno. 2. Gestión de riesgos, donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles. 3. Supervisión, en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos. 4. Vaya, está muy interesante. ¿Qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? 5. Este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva, sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad. 6. Las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas. Ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad. La normativa y metodología es fácil, sencilla, entendible y amigable de implementar. Además, la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno, la cual incluye matriz, videos didácticos, chat en línea, entre otros. ¡Qué buena noticia! ¿Pero quién será el responsable de la implementación del sistema de control interno? 6. Usted, que es el titular de la entidad, es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno, así como de la evaluación de su eficacia. 7. Me siento motivado. Ahora entiendo todo. Gracias al sistema de control interno podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del Estado. Muchas gracias por la información. De nada, señor alcalde. También puede enviar sus consultas a controlinterno arroba contraloría.gov.pe y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos. Contraloría General de la República.